Vamos ahora a tratar de conocer el comportamiento y qué es lo que está pasando con esas ballenas varadas en el Parque Nacional de los Everglades. La información de esta mañana es que estaban saliendo mar abierto, mar afuera. Ahora hay una información mucho más reciente y que dice que están regresando y ahí surgen varias preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? ¿No pueden nadar? ¿Regresan a morir? Vamos a hacer el análisis y a darles a ustedes la información científica sobre este caso. Para eso tenemos vía Skype, nos acompaña Fran Recilles, él es especialista en vida salvaje en el Parque Nacional de los Everglades. No lo tenemos todavía, lo vamos a tener más adelante. Le damos de momento las buenas noches, la bienvenida a Hernando Cárdenas, biólogo marino. Usted es además el presidente de la asociación... Soy presidente del Instituto Latinoamericano de Ciencias Marinas y del Ambiente y concede aquí en Miami. Perfecto. Usted conoce bien esta zona, ¿no? Sí, cómo no. Esta área de los Everglades, ¿ese tipo de comportamiento a qué se debe? Bueno, es un área muy somera, de tipo estuario. Realmente yo presumo que si esta fue una de las causas del variamiento de estas ballenas fue que venían siguiendo algún cardumen, seguramente desorientadas y por hambre se entraron a esta área que es muy somera. Seguramente había un poquito de marea alta y al bajarse la marea quedaron varadas, ¿no? ¿Por eso mueren algunos? Sí, lo que pasa es que esta área es altamente productiva, ¿no? Tiene un régimen de producción biológico muy alto y hay muchos delfines, muchos tiburones, muchos peces. Los pescadores normalmente que van a esa zona darán crédito a lo que estoy diciendo, ¿no? Al bajar la marea solamente quedan unos pequeños canales que personas con mucha experiencia pueden navegar por ahí. Ha habido información que dice que biólogos que estaban en el área pudieron constatar, pudieron ver que había tiburones alimentándose de restos de estas ballenas. Eso significa que algunas de ellas pueden ser atacadas también, ¿no? Sí, pero ya muertas, ¿no? Ya muertas. Ya muertas, sí, claro, claro está, sí. Sí, es bien probable que estos animales por causas que yo podría explicar más adelante hipótesis... Explíquemelo ahora mismo y lo más brevemente posible. Sí, mire, hay una hipótesis que ya fue desvirtuada por análisis de AEN, ¿no? Se creía que debido al comportamiento de estas estructuras sociales que forman estas manadas de animales que yo lo expliqué hace un mes en este mismo programa, probablemente las madres enfermas orientaban a sus hijos, a sus crías, perdón, y las llevaban a sitios bajos como estos por enfermedades. Déjeme preguntarle, Cárdenas, y perdónenme que lo interrumpa por lo que me parece importante. Se dijo esta mañana que estaban saliendo en mar abierto, eso fue una buena noticia, ahora se está informando también que muchas están regresando. ¿Qué sucede? ¿No pueden nadar, regresan a morir? ¿Por qué ese comportamiento? Para mí es que están totalmente desorientadas, ¿no? Desorientadas. Desorientadas totalmente, ¿no? Porque no hay otra razón, ellas están en un área desconocida y fueron muy afectadas por ese tiempo que pasaron en esas zonas prácticamente hay un deshidratamiento, hay problemas a nivel interno de los animales que seguramente los tienen un poquito locos. Los animales, las ballenas tienen muchos problemas de tipo psicológico también. ¿De tipo psicológico? Claro. ¿Que las afecta? Las afecta, sí. Y por eso es que quisiera explicar más adelante unas dos o tres hipótesis que se manejan. Díganme ahora en cinco, bien rapidito porque tengo que irme, adelante. Bueno, hay un problema del campo magnético, ¿no? La alteración del campo magnético de la Tierra parece que la cercanía a los famosos triángulos de las Bermudas puede estar afectando, porque está muy cerca la costa, ¿no? Si hay un cambio magnético, los animales se desorientan. Otro problema es que el sentido de la ecolocalización está alterado en estos animales también. Por problemas, infecciones auditivas, infecciones en el cerebro, contaminación acústica y los famosos sonares militares que son ruidos a muy baja frecuencia que alteran también a estos animales, creando fallas en la emisión y recepción de los sonidos que es básicamente como ellos a través de la historia han ido evolucionando y se han modificado, ¿no? Voy a regresar con usted, voy a dar una pausa y vamos a dejar una pregunta en el aire. Esto tendría un final feliz por su experiencia. No me conteste ahora. Vamos a ir a la pausa. Regresamos con usted. De momento, vámonos a TN3 y un anticipo del programa de esta noche. Regresamos con usted.